Hola, mi amor. Dime, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? No me digas que la casa está otra vez sola. No, no, no. No, no es eso. Mejor siéntate. Tengo algo que decirte. ¿Ha pasado algo malo, Joel? Más o menos. Ay, no. Por favor, no me digas que tú y tu familia se van a regresar a Ayacucho, porque te juro que soy capaz de tomar un bus hasta Ayacucho con tal de... Joel, no quiero perderte. No, Verónica, no, no. No es eso. ¿Entonces? Pero... Pero lo nuestro... Lo nuestro ya se acabó. ¿Qué me estás diciendo, Joel? Lo siento, Verónica, pero ya no podemos seguir. ¿Ha pasado algo? ¿Qué te hice? ¿Qué no te hice? No, no es tú, Verónica. Soy yo. Bueno, tampoco yo. Es mi mamá. Sí, sí, mi mamá se molestó mucho por lo que nos vio salir del cuarto y... Y fue algo que no pudo tolerar y no me dio otra alternativa que terminar contigo o si no me iba de la casa. Pero... Pero pensé que la señorita Ucharo ya me estaba agarrando cariño. Sí, pues, así parecía, pero... Pero creo que lo de hoy para ella fue demasiado y... Entiéndela, ella es un poco cucufata. ¿Y tú no le pudiste haber dicho nada? O sea, ella te dice algo y tú así nada más lo obedeces. Créeme que intenté. Intenté, pero... Fue en vano. No me quedó otra alternativa. Era o terminaba contigo o me iba a dormir en la calle. Si tú me quisieras, Joel, dormirías en la calle en vez de perderme. Pero lo siento, pero... Joel... Pero es que está haciendo frío, ya... Es invierno y... Eres igual a todos, ¿sabes? Yo sabía, yo sabía que tarde o temprano me ibas a hacer daño, Joel. ¿Cómo me puedes hacer esto después de lo que hicimos? Joel... ¿Qué pasa? ¡Eñito Charo! ¡Tenga piedad de los dos, por favor!